El zoológico de Barranquilla inició una recolecta porque el único elefante que tiene este zoológico necesita una cirugía urgente, un tratamiento urgente en sus colmillos que cuesta más de 25 millones de pesos. Tantor, el elefante africano del zoológico de Barranquilla, será sometido a un tratamiento de conducto en su colmillo derecho, fracturado hace aproximadamente dos años. Es un animal que tiene más de cinco toneladas, entonces pesaría más o menos el peso de un bus, por ejemplo, y entonces termina siendo que no puede durar mucho tiempo porque incrementan los riesgos. Más de 20 personas entre veterinarios, odontólogos y anestesiólogos participarán en el procedimiento, que durará unas cuatro horas y que costaría más de 25 millones de pesos. Para recaudarlos se adelanta una campaña. Tenemos un odontólogo veterinario que va a venir de Estados Unidos, que va a auxiliar a nosotros en la anestesia, que también es un procedimiento bastante complicado. Pueden hacer la donación por internet, vamos a tener también acá una caja donde se van a poder hacer las donaciones. En sus más de 50 años de edad, este sería el segundo tratamiento de conducto que se le realizaría a Tantor. En junio de 2012, por una infección en su colmillo izquierdo, fue tratado por especialistas extranjeros, siendo la primera cirugía de este tipo en Latinoamérica. Bueno, nosotros seguiremos muy pendientes a la salud de este elefante. En el barrio Santo Domingo, suroccidente de Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol.